Vámonos, 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 vámonos. Durante décadas, los habitantes de Siloe han sido testigos de una guerra entre pandillas que ha cobrado la vida de cientos de jóvenes. Esta situación ha impactado negativamente a la comunidad en general, pues los índices de pobreza, según la ONG local Cali Como Vamos, se alcanzan cifras del 23% para este indicador. Otra de las consecuencias que ha trasladado esta guerra es la estigmatización de la población. Ante este panorama, la pregunta que nos surge es ¿Qué tan seguro es caminar por las calles de este mencionado sector de Cali? ¿Y qué está haciendo la comunidad para cambiar estas realidades? Vamos a averiguarlo, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Esta es una de las dos escaleras eléctricas que hay, una para subir y otra para descender, como la podemos observar allí. Aquí encontramos esa primera estación en donde abordaremos estos vagones que nos van a llevar a diferentes puntos de aquí de la comuna. Miren, esto es una infraestructura completa que ustedes pueden encontrar aquí. Ya empezamos a tener parte parcialmente de la ciudad. Y miren, esto es grandísimo. Esto es enorme. Qué chévere que en la ciudad de Cali, pues, cuente con este sistema de transporte que le sirve a miles de personas de esa región de por allá, que es muy alejada, que sufren por transporte. Porque por allá casi no suben las bucetas debido a la inclinación del terreno. Ya llegó la hora de partir. Vamos a montarnos en este vagón y esperar que se abran las puertas. Ahí está. Aquí hay una señorita que ayuda a los pasajeros. Vamos a abordar este. Vamos a tomar este. Y vamos a vivir esta aventura aquí. ¿Se cierra ya sola? Allí ya se cierra, ¿no? Sí, ya se cierra sola. Vamos a esperar allí que se cierren las puertas y a iniciar este recorrido por las alturas, por los cielos de Cali. Se estima que alrededor de 100.000 personas son las que viven en esta ladera de la ciudad. Esto es una montaña que está ubicada en la parte occidental. Bastantes casas y la población que vive aquí es muy densa. Y hay un mural que dice, yo amo Siloé. Este es un territorio que aún está en esa lucha de conservar y de mantener este territorio en paz. Están haciendo muchos esfuerzos por crear diferentes rutas turísticas. Aquí en esta zona, que como les menciono, ha sido muy golpeada por la violencia durante el paso de los años. Esta comunidad ha venido tratando de salir de estas realidades que los aquejan. Miren lo masiva que es esta ciudad. Esto es demasiado grande. Y allí un letrero que empieza a darnos esas pequeñas muestras de los talentos, de las personas que se destacan en el mundo artístico. Hemos llegado. Ahorita sí vamos a descender con mucho cuidado, mucha precaución. Y esta sería la primera ruta, o la primera estación turística. Esta es la estación de la música. Aquí podemos encontrar diferentes representaciones y letras musicales. Vamos a descender acá y les voy a enseñar un poco de qué se trata esta estación. Aquí encontramos agrupaciones musicales muy famosas como el grupo Nietzsche, La Fania y demás artistas que podemos encontrar aquí en esta estación. Miren qué colorido, qué bonito. Cuadros que tienen algunos bailarines, algunos instrumentos y demás artistas. Entonces, desde aquí nosotros iniciamos con esta ruta que la verdad me emociona el día de hoy mostrárselas porque es un territorio que ha sido muy golpeado por la violencia y que el día de hoy vamos a visitarlo para conocer las realidades que se viven aquí en esta zona de la ciudad. Entonces, mira, esta es la estación que tenemos desde acá. Y acá también una escalera que tiene diferentes agrupaciones musicales grabadas a libre esos escalones. Entonces, la verdad que es muy chévere, muy agradable que esta estación pues resalte esa identidad que hace parte de aquí de la ciudad de Ocala. Aquí tenemos a lo que sería el grupo Nietzsche en su apogeo, en su momento, aunque actualmente es una agrupación que está vigente, pero que en su momento pues estaba su creador, su máximo exponente, que era Jairo Varela. Estamos aquí ya con nuestro amigo Richie, que es un guía, una persona que es muy representativa aquí del sector porque es una persona que ha luchado por el territorio, por sacar esto adelante, estas rutas turísticas que la verdad son recomendadas para que ustedes vengan a visitar este territorio que ha cambiado bastante porque es una realidad que antes se vivía mucha violencia, pero que hoy en día este territorio se ha transformado. Así que, Richie, muchas gracias amigo por estar aquí acompañándonos en esta ruta y ahorita sí iniciemos con este recorrido que me causa mucha intriga por conocer este sector. Bro, pues estamos en la estación de Tierra Blanca. Esto es como la de la salsa, bueno, la temática de salsa, pero se ha ido como expandiendo como a la calle. Entonces, por lo menos allá vos ves, hay un gran útil de salsa, por acá no hay otro, acá no se paró de acá. Eso veo, ¿no?, que hay mucha expresión artística. Ya, está picomprimienta y esto es como la calle de la salsa, ¿cómo entender? Vale. Entonces, todo se ha ido adaptando como a la estación, a la temática de la estación. Todo por aquí ha sido salsa. Entonces, la gente aquí hace y toma como esa parte de la salsa y se adaptó como el lugar de la salsa. Pero no solamente la estación, sino también la calle. Ah, también la calle de la salsa. Y podemos encontrar pues murales de diferentes artistas. Sí, de todo, pues la gente se ha ido adaptando como a eso de la salsa. Y aquí vamos a pasar al mirador Yo Amo Así Lo E, que es un parque que se fue construyendo en el 2006, con una empresa privada y la comunidad. Ah, vale. Entonces, la idea es caminar y poder conocer que también hay una parte de graffiti abajo y la historia del letrero de Yo Amo Así Lo E. Ah, Yo Amo Así Lo E. Sí, porque ese se ve desde que uno viene en los vagones. No, desde más allá. Desde más allá, ¿no? Desde hasta otros barrios. Sí, sí, ese es muy representativo. Y también la estrella que se ve desde, yo diría, casi toda la ciudad. Este trozo de Alcantara está saliendo de la recta palmira. Entonces, vamos a observar. Digámoslo así, monumento, ícono de aquí de la ciudad, que es una estrella que alumbra este sector. Anteriormente solo alumbraba los diciembre. ¿Solo los diciembre? Sí, entonces se volvió como bien representativo venir los diciembre a ver a los tragos. Pero desde hace un tiempo para acá, se logró instalarle los bombillos completos, que son 1.600 bombillos. Y se ha ido prendiendo todos los días. Entonces, ya hoy la podemos ver diariamente a las 6 de la tarde prendida. Ah, o sea, todos los días a las 6 de la tarde sin falta. A las 6 prende y a las 12, 1 de la mañana se apaga. Se apaga. Ah, no, qué chévere, ¿no? Sí, de hecho, este sector, esta comula, se le conoce como el pesebre también de la ciudad de Cali. Porque se ve, como lo indico, como un pesebre. Entonces, además que tiene esa estrella, que esa estrella, yo no sé, ahí cuáles serán los orígenes. Dijo, Richi, ¿a qué se debe esa estrella? La misma persona que le puso el pesebre a Siloé, fue la misma persona que se soñó con la estrella. Ah, se soñó con la estrella. Entonces, antes de que se pusiera la estrella, se llamaba el pesebre. Entonces, para él, se llamaba el pesebre de Cali, el tema del lugar, todo Siloé se llamaba para él. Para él, sí. Porque él decía que las casas eran pequeñas, que era como un pesebre, pero realmente nace de él. Se llamaba Alberto Marulanda Palacios, un profesor de aquí en la zona, que era cerrajero. Y él decía, a ese pesebre le falta algo, a ese pesebre le falta algo, a ese pesebre le falta algo. Cuando se dio cuenta que era una estrella, la estrella de Belén, que también está en los pesebres, pues, que es como tradición aquí en Colombia, para todos los colombianos. Y pues, nadie le creía, nadie le creía. Y todo el mundo pensaba, o se soñaba, que era un visionario loco, que el profe Marulanda era un visionario loco. Estaba loco el profe. Sí, que quería una estrella, pero el de a dónde, o sea, tampoco había presupuesto para ser una estrella. Y, pues, imagínate, en ese tiempo, que eso fue hace 50 años, había como más necesidades que una estrella. Claro, claro, sí. El empleo. El tema de hambre, empleo. Mucha hambre. Y, pues, la gente le decía al profe, él pedía a la gente que creía en ese sueño. Pero la gente le decía, no, profe, acá hay más necesidades que poner una estrella bien. Claro, el profe al final terminó siendo muy, muy, por acá. El profe terminó siendo muy visionario. Y dijo, voy a hacer la estrella, y como voy a hacer la estrella de madera, aunque nadie le... Y inicialmente fue de madera, ya después, ahorita, ¿qué material estaba construido? Metálica. Ah, metálica. Y, pues, es muy diferente a la que normalmente construyó. A la de sus comienzos muy diferente. Sí, claro. La primera era de cinco puntas. Tenía como 800 bombillos de esos de casa, esos amarillitos. Ah, sí, sí. Y la puso el 17 de diciembre de 1973 por primera vez. Ya tiene su tiempito. El día que la puso, la instaló, le puso los bombillos. Ese día, la prendió por primera vez ese diciembre, y el espacio se llenó. O sea, toda la gente que al final le decía que estaba loco, que creía que era un loco. Llegaron a... Pues, llegaron a ver prender la estrella. Y el sueño del profe, pues, se hizo realidad. Ah, no, qué chévere. Él instaló la estrella después de un tiempo. Eso fue después del 85. Un alcalde de la ciudad instaló una estrella de 16 puntas, con más bombillos, mejor instalada, y ya en un marco diferente al tanque de la estrella. ¿Qué es la que tenemos actualmente? Que es la que tenemos actualmente. Y hoy, pues, los chicos de ahí mismo, del sector, son los que le hacen el mantenimiento, la pintan, le cambian bombillos, pero son los mismos chicos de aquí, porque esa estrella, a pesar de ser un monumento de la ciudad, no tiene presupuesto. O sea, que lo que se hace de ahí es por la misma autogestión de la gente. Por la misma comunidad, ¿no? Es decir, no hay un apoyo del gobierno local. Para que, digamos, cada año se cambien bombillos, o cada año se pinte, o cada año se arregle. Lo que hacen los chicos de ahí ya. Qué interesante historia. Qué interesante historia, dijo Richi. Muy chévere y gracias ahí por la información. Entonces, ahorita estamos aquí en este mural que tú me decías, se ve desde muy lejos. Y que la verdad es bastante grande. Yo no sé si la cámara hace justicia a este mural, pero es muy grande. Y también es por, obviamente, pues, me imagino que por chicos también aquí, artistas que han venido a pintar este mural. Este mural hace parte como de la historia total de la Comuna 20. Pues, si ustedes, digamos, no saben, la Comuna 20 es una de las 22 comunas de Cali. La Comuna 20 está compuesta por ocho barrios y tres urbanizaciones. Se ve desde la calle Quinta hacia acá. No es Siloe. Realmente hay 11 barrios. 11 barrios, imagínate. Y uno de los 11 barrios es Siloe, que ese es donde estamos parados hasta la nave, más o menos. Por la subida de los 3A 39, por donde están los tanques de agua. Por ahí, más o menos, va comenzando Siloe hasta acá, porque el primer barrio es Belén. Y aquí está como toda la historia de nuestra comuna. El primero, son los primeros habitantes que llegaron aquí a Siloe, que son niños del Cauca y de Nariño, que vinieron a sacar carbón aquí. Entonces, esta era una zona carbonífica en los años 30, más o menos, donde se sacaba carbón y donde el caucano y el nariñense tenían la posibilidad de económicamente crecer. Porque, digamos que en esos departamentos solamente había el tema del campesinado. Te ganabas la comida simplemente camellando todo el día la tierra. Cuando vos venías a Cali, podías o tenías la posibilidad de ganarte algo. Y en ese entonces, por eso ponemos un niño, porque la mayoría de la gente que sacaba carbón aquí eran niños. Eran niños. Niños y adolescentes. Miren qué bonito. Esto como está pintado muy colorido. Miren sus escaleras allí. Esto es como una placita, como un teatro. ¿Qué es esto, Richi? Teatriz. ¿Un teatrín? Sí. Y aquí se presentan artistas, cuenteros. Sí, aquí hemos estudiado de cuenteros en la noche. Se hacen eventos. Miren qué bonito este mural. Esto es ahí. Son los diablitos. Ah, son los diablitos, me dice Richi. Está aquí la calavera, está ahí un señor. Acá otro diablo. Y la verdad que esto está hermoso. Vamos a subir un poco aquí. Estos escalones son bastante altos. Miren, esto está bien pintadito. Vamos a hacerla más fácil. Acá hay unos escalones muchos más pequeños para subir con mayor facilidad. Vamos a hacer una toma desde acá. Miren, aquí otros personajes pintados. Que si los timbales. Esto aquí es para que la gente, pues, en caso de lluvia, pues se sombríe y demás. Miren, esto es puro arte, señores. Entonces, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué opinan de este sector? Y la vista que tenemos desde aquí es impresionante. La verdad que es un territorio muy bonito que les recomiendo a ustedes vengan a visitar. Bueno, mi gente, aquí vamos poco a poco. El estado físico nos está pasando factura, pero estamos aquí resistiendo. Tiene que traer buena hidratación. Tiene que traer buen bloqueadorcito también. Porque por Cali suele ser bastante calor. Entonces, la verdad que esto es un territorio que ha cambiado mi perspectiva. Porque todo el mundo tiene una imagen negativa de Siloé, que Siloé es peligroso, que a Siloé no se puede venir. Bueno, infinidad de conceptos negativos que se tienen de esta zona. Pero la realidad es totalmente diferente. Es una comuna, un sector que su gente es muy amable. Te saludan con cariño, con fraternidad. Y también pues les gusta que la gente venga a conocer su territorio. Y cómo están transformando día a día este sector. Y hemos llegado a la estrella de este monumento, si podríamos decirlo así. Es una estrella que tiene 1.600 bombillos. Y vamos a subir, vamos a estar allí encima de un tanque que la soporta. Así que sean muy bienvenidos. Y vamos aquí a subir con nuestro amigo Richie, que es nuestro guía. Vamos a subir aquí, miren, también es bastante colorido y está en buen estado. Hay peligro de que se caigan, de que les vaya a pasar nada. Son los mismos muchachos que arreglan y que dan mantenimiento a este tanque. ¿Esto es un tanque que tiene agua aquí? Era de agua. Era de agua. Ah, bueno, ya sé. Y ahorita se ha transformado en uno de los miradores icónicos de la ciudad. Aquí suben cientos de miles de personas cada año a disfrutar de esta vista, de esta panorámica que se tiene desde acá. Siloe tiene más o menos 120 años de historia. De esos 120 años, 20 fueron de violencia. Porque uno no puede decir mentiras. Pero hay veces la gente se llena de esos 20 años y se llena de estigma y se llena de mucho negativismo por el barrio. Pero realmente fueron solo 20 y los otros 100 de historia, porque no podemos hablar de ellos. Claro, hay que resaltar eso también. Entonces solamente fueron 20. No es ni el 1% de lo que fue o lo que ha sido Siloe que fue parte de la construcción de ciudad. Porque todo el carbón que se salía de aquí era el combustible del tren que empezó con el tema del azúcar en la ciudad. Entonces también fue parte de construcción. O sea, de aquí se construyó. Incluso, yo puedo decir que el 95% de la gente de aquí de Siloe trabaja en la ciudad, haciendo ciudad. Trabaja en todas las empresas de la ciudad, en las construcciones de la ciudad. Todo lo que, el 95% de la gente de Siloe trabaja allá. Entonces hacemos parte como también de la ciudad. Es que en algún momento también nos abstraímos como de la ciudad. Como que ni en la hoja de día podíamos poner que éramos de Siloe. Porque nadie nos daba camello. Entonces terminamos nosotros siendo como que, ah, nosotros vivimos cerca ahí de Cosmocentro, cerca de la Quinta, eso. Nos tocaba decir eso porque era como esa pena y ese dolor del por qué nos tenían llenos de estigma acá. Entonces, pues con el tiempo hoy me siento orgulloso. Yo tengo Siloe tatuado aquí y la camisa también dice Siloe. Y es la idea de que yo mostrar mi barrio como es y como lo hemos convertido muchos de las personas de aquí. No, eso está bien porque se ve la identidad. Se ve que tú y los habitantes de aquí quieren este territorio y quieren obviamente salir adelante. Como te digo, es un territorio que ha sido golpeado por la violencia. Pero que gracias a Vir es como usted dijo Rich y hay más personas que también, pues obviamente, la adoran y que quieren sacar adelante este territorio. Y como tú lo decías. Sí, no, un enjambre amigos, nos tocó bajarnos de aquí muy rápido. Yo pensé que era un drone. Ah, sí. Era un enjambre. Sí. Bueno, ahí tuvimos un incidente. Pasó un enjambre de abejas y tocó salir corriendo. Eran muchas. Sí, eran una cantidad enorme de abejas. Uy, que se oscureció este plazo. Yo pensé que a mí me da miedo de que me fueran a picar. No, pues ese poco baja nos matan. Sí, claro. O sea, ahí había más de 5 mil abejas. Y sonó, ¿no? Sí, sí. Es que parecía hasta un drone, de verdad. Parecía un drone. Bueno, ahí tuvimos un incidente, pero gracias a Dios no pasó nada. Pasaron de largo este enjambre de abejas, pero nos metieron un buen susto. Miren este grafiti. Eso es un astronauta. Y, uy, ese nivel de realismo. Ese tiene que ver ese sentido. Sí. Dicen por la NASA de los astronautas. De los astronautas, sí. Pero NASA también es un pueblo indígena. Ah, sí, sí. Y ese por eso tiene la pañoleta indígena de los NASA. Ah, un astronauta indígena, véanlo. Ahí está. Muy chévere. Muy chévere el concepto. Y la verdad que es bien pensado. Muy bien diseñado. Y su concepto, sobre todo detrás del dibujo. Pues, como nos contaba Richie, el concepto que hay. Entonces, hay dos mensajes aquí ocultos. Que, pues, si no es por un guía, pero una persona como Richie. Que son personas que te guían y que te explican las realidades del territorio. Pues, no vas a poder descifrar eso. Y miren, aquí, muy cerca también, pues, alrededor de las casas. Tenemos que, que si el plátano, que el banano, bueno, en fin. Están aquí también esos cultivos que la gente, pues, siembra para su consumo diario. Entonces, vamos a seguir descendiendo, conociendo un poco otro de los sectores de aquí, de este barrio. Bueno, mi gente, desde las alturas de aquí de Siloé, desde esta Comuna 20, me quiero despedir. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Y compartir con sus amigos, con su novia, con su esposa, con quien quiera. Para que miren este video y vengan a esta zona que, la verdad, es súper recomendada. Para que ustedes vengan a conocer la realidad de este territorio y cómo se ha transformado esta zona. Así que, muchas gracias. Chao, chao y Dios me los bendiga.